Hola, mi nombre es Irene Urias, colorista. Bienvenido a mi canal. Este canal está dirigido para principiantes, estudiantes, coloristas, técnicos, máster, que tengan dudas sobre colorimetría y sobre el cabello. En mi canal encontrarás videos sobre estructura capilar, sobre tonos, sobre matices, decoloraciones, aplicaciones de tinte, entre otras cosas. Temas en los que me he especializado por más de 15 años y he tenido la oportunidad de compartir con miles de alumnos por toda América Latina. Si tú quieres pertenecer a esta comunidad de coloristas, suscríbete a mi canal. No olvides activar la campanita.